Del gratísimo recuerdo que tengo de Navarra, podría decir que extraño muchas cosas. Primero el ambiente universitario, luego también la gente, que me parece una gente muy cálida, muy cercana. Tengo la suerte de contar con muchos amigos por allí y me gusta mucho la gastronomía, la gastronomía de Navarra. En general, la verdad que de lo que más podía destacar ayer es lo a gusto que estuve durante todo el tiempo, los años universitarios. Yo soy Víctor Molino, soy de Córdoba, tengo 43 años, hace 20 más o menos que me fui de Pamplona. Estuve viviendo en Navarra porque estoy allí la carrera de Teodismo y actualmente trabajo de director de comunicación en un hospital y luego también hago colaboraciones con medios de comunicación en radio, tele y prensa escrita y digital. Yo ya conocí a la Universidad de Navarra porque en Córdoba, cuando estudiaba en el centro educativo, en el que cursé el grado inicial, la escolaridad y luego ya el bachillerato, ya nos habían llevado a Navarra a conocer la universidad y bueno, siempre que hice estudiar periodismo, tuve la suerte de poder entrar allí. Tuve la suerte también de trabajar en, o sea, durante el proceso docente, digamoslo así, o sea, que recibí, tuve la suerte de también trabajar en la universidad y estuve tres años colaborando con el Servicio de Actividades Culturales y Sociales. Incluso llegamos a organizar eventos para la universidad vinculados con el ámbito de la cultura, también con el ámbito de la propiedad de Oromaquia. Tengo un grato recuerdo. No pasa un día que no me acuerdo de lo bien que viví allí, de lo que me gusta aquella tierra que siempre llevaré en el corazón. Y luego tengo la suerte de haber podido volver a mi tierra, a Córdoba, donde me siento especialmente conectado, vinculado, porque nací aquí, siempre he querido volver aquí. Y cuando me fui a Pamplona, pues siempre tenía el objetivo de poder regresar y desarrollar lo aprendido, lo que allí conocí, para aplicarlo a mi experiencia laboral y a mi experiencia personal. Y luego, Córdoba es que me hacía increíble. Yo creo que es una de las ciudades más importantes del sur de Europa, ámbito patrimonial, es la única que cuenta con cuatro patrimonios culturales, reconocidos, materiales por la humanidad, por el UNESCO. Y bueno, es un sitio donde se disfruta también mucho de la vida. Y yo invitaría a todos los navarros también a que tuvieran ese vínculo con la tierra, como algunos lo hemos tenido con el norte. NEXT nos conecta.